Lo que era de esperarse, tanto en México como en Estados Unidos, ya nos está llegando. Mucho más rápido y cercano de lo que nos imaginábamos. Esta pandemia combinada con las disputas políticas de los gobiernos, tanto de México como de Estados Unidos, pues ya empiezan a mostrar la pauta de lo que se ve venir. Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, charlas de la noche. Buenas noches, Frank. ¿Cómo va la cosa por allá? Pues el presidente Trump reconoció que los gobernadores territorialmente están protegiendo sus estados de acuerdo a la gravedad del problema. Y aquellos estados con mayor densidad de población en menor extensión territorial, como lo es Nueva York, algunas ciudades de California, como San Francisco y Los Ángeles, pues van a seguir manteniendo las restricciones de la cuarentena. Mientras que los estados, que tienen mayor población rural, pues van a recibir una oportunidad más rápida de regresar a las actividades. Pero el doctor Anthony Fauci, experto en infectología, asesor de la Casa Blanca, corrigió y dijo que van a de todas maneras asegurarse de que haya mascarillas y guantes en esos estados de menor población, porque hay gente de las grandes ciudades que está regresando a vivir a las zonas rurales mientras la situación se compone. ¿Qué pasa en México, Plácido? Bueno, pues lo que pasa en México es un poco lamentable de reportar, porque, a diferencia de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en México el apoyo a las empresas no se debe venir por ningún lado. No pasa del discurso del presidente López Obrador. Y tenemos el caso de un empresario del estado de Sonora, que es dueño de un restaurante que se llama Chiltepinos. Este empresario se llama Ramón César Coronado. Y uno de nuestros corresponsales en Hermosillo tuvo a bien enviarme un video en donde esta persona, el empresario a quien yo me refiero, reunió a sus empleados y les avisó que, desgraciadamente, ya no tenía flujo para seguir manteniendo la operación de ese negocio. Entonces, el empresario, en el audio que vamos a ver a continuación, que vamos a escuchar a continuación, es muy claro cuando les pide a sus empleados que le den su opinión respecto a qué hacer. Les dice, o pago los impuestos o les doy el dinero de los impuestos a ustedes. Y aunque las escenas no muestran la reacción de los empleados, el audio que sigue después de esta intervención por parte del empresario, nos hace ver que los empresarios obviamente le piden que les entregue el dinero a ellos, y más, porque más adelante les confiesa entre lágrimas. Y esto es bastante patético porque el empresario se pone a llorar en frente de ellos. Y él les dice que lamentan mucho lo que está sucediendo, que los quiere como parte de su familia, pero que desgraciadamente ese va a ser el último pago que les hace porque va a tener que cerrar, debido a que, como tú sabes, la cuarentena obliga a negocios no indispensables a cerrar sus puertas. Entonces, aquí tenemos una evidencia clara del efecto que provoca en la población, en los empresarios, en el sector social y en la economía nacional, un gobierno populista que lo único en lo que está pensando, entonces en las elecciones del 2021, lo único que está pensando es en preservar el poder que le dieron 30 millones de mexicanos en las votaciones del 1 de julio de 2018. Aquí hay que decir que son 30 millones de mexicanos, pero fuera de eso, habemos más de 120 millones que no votamos por él, es la realidad. Entonces, el tema aquí es muy fácil de explicar. Por un lado tenemos un gobierno que está empecinado en hacernos creer que los programas clientelares de apoyo a gente que no trabaja ni estudia, es una manera a través de la cual se está ayudando a los más pobres, pero el mismo empresario en el audio dice claramente que es muy lamentable que el gobierno prefiera ayudar a vagos, que prefiera ayudar a gente que no tiene ni oficio ni ocupación, en vez de ayudar a los generadores de las fuentes de empleo. Entonces, si te parece bien, podemos darle paso al audio al que yo me refiero. Entonces, no tengo que consultar a ustedes. ¿Qué quieren? ¿Cómo lo hace el presidente? ¿No? Consulta. ¿Qué tienen que hacer con el último y dieron que me quedan? Se lo pago al gobierno de impuestos y se lo doy a ustedes. Y quiero que le levanten las manos los que estén a favor de que se lo vean un miedo, para que se lo vean los niños. Los que no hacen nada y que ganan 6.000 o 8.000 pesos de cheque del gobierno federal en cambio a ustedes. Son de valía, de valor, de orgullo para mí porque ustedes se trabajan, si ven por sus hijos. Y a estos desgraciados que no hacen nada, hay que permear. Y aparte, no apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Sigo siendo muy frustrado. Me dolió el corazón decirles que esta última vez me puedo pagarles. Es muy duro para mí porque los quiero mucho. que lástima Plácido esto es patético yo creo que esa es la palabra un empresario que es un botón de muestra de lo que está sucediendo con millones en México que se están viendo obligados a cerrar las puertas de sus negocios porque no hay clientela no están vendiendo no están dentro del rango que el gobierno le dio a las empresas indispensables y al no haber clientela pues no hay dinero y al no haber dinero pues no tiene para pagar los sueldos y cada negocio que está cerrando los cálculos están hasta este momento alrededor de 200 negocios que están cerrando cada día no están recibiendo ni un solo centavo de respaldo por parte del gobierno federal a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos y en muchos países de Europa y entonces esto está provocando un caldo de cultivo que no le va a beneficiar a nadie porque una persona con hambre es capaz de todo con tal de llevar un pan a la mesa tú lo sabes entonces yo quería de alguna forma compartir con nuestra audiencia lo que está sucediendo en carne viva en el caso de México y aderezarlo con otro 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 enfoque de la estrategia que tú nos presentas en lo que concierne a lo que los Estados Unidos están haciendo para apoyar tanto a empresarios como a los asanariados Sí, efectivamente pero Plácido ayer me dejó sorprendido una historia de la cadena Telemundo en el que hablan por voz del propio López Gatell si no me equivoco en el apellido funcionario de salud pública que reconocen que los enfermos o contagiados de México de CoronaVid 19 ya supera el número a los de todos los países de la América Latina ahora la Casa Blanca con sus expertos son muy cautelosos y esto prendió las alarmas y están revisando cuidadosamente las pólizas que se están siguiendo en México por la simple y sencilla razón de que somos países vecinos y aparte en México hay un cinturón de miseria formado por las caravanas migrantes que están formadas y siguen esperando turno de una audiencia judicial en una corte de inmigración pese a que estas fueron canceladas o pospuestas en muchos casos entonces hay un problema difícil México reconoce que si tiene altos números Estados Unidos le preocupa y quieren saber la realidad para tener un punto de dominio un punto de control porque hay mucho comercio con México y también mucho tránsito tenemos las fronteras más de dos mil kilómetros de frontera México Estados Unidos que son las más transitadas del mundo legal e ilegalmente y esto al presidente Trump le concierne demasiado y están poniendo funcionarios a trabajar hasta de inteligencia para saber hasta qué punto está el riesgo en México de que esta pandemia se salga de control y la cadena Telemundo mencionó en un reportaje muy asertivo el dato de lo que está pasando en México y si me permites Plácido te pongo un fragmento adelante y así consigue llegar a la tasa más alta de mortalidad de todo el continente a eso se suma la falta de personal médico que cuide a los infectados en los hospitales Isa Surio tiene todos los detalles Isa buenas tardes así es México en México tiene la tasa más alta por muertos por coronavirus en todo el continente americano según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud hasta ahora en este país se han registrado 449 muertos y es que en la última semana la cifra de muertes por COVID-19 en este país se multiplicó 2.8 veces es decir pasó de 141 a 406 en una sola semana según datos de la Organización Mundial de la Salud México es el país con la tasa de mortalidad por coronavirus más alta en todo el continente con 7.52 muertos por cada 100 casos de infección le siguen Honduras y Bolivia por eso el gobierno mexicano insistió hoy reforzar las medidas de mitigación como mantener la sana distancia y alargar la suspensión de actividades laborales y escolares hasta el próximo 30 de mayo a pesar de eso el gobierno mexicano no ha decretado la fase 3 pues aseguraron que no se puede hacer una predicción al respecto hay un momento hay un momento no es predecible exactamente predecible en donde tendremos suficiente dispersión en el territorio para considerar fase 3 pero nos adelantamos ya con las medidas que son procedentes por otro lado esto está generando una crisis en el sector salud en México ¿cómo ves Plácido? crisis en el sector salud de México es que así lo es mi querido Frank y voy a abonar como decimos nosotros acá coloquialmente en el norte le voy a meter pocos a la tole con tu permiso y el permiso de la audiencia y voy a voy a decirle a nuestro auditorio que en plena contingencia en plena emergencia sanitaria todo el mundo sabe que López Obrador es un fanático del béisbol entonces en plena contingencia sanitaria el gobierno federal a través de Banobras pagó ayer 511 millones de pesos al gobierno del estado de Sonora para comprar el estadio de béisbol Héctor Espino que funciona en Hermosillo esa noticia la dio a conocer el mismo secretario de Hacienda de Sonora para que luego no ande la gente diciendo que son fake news el secretario de Hacienda de Sonora se llama Raúl Navarro de Alliegos y a través de nuestros corresponsales en Hermosillo felizmente podemos tener acceso a líneas directas de confirmación de este tipo de notas el mismo secretario de Hacienda dijo que Banobras realizó ya el pago que el dinero que está cayendo a las arcas de la tesorería del gobierno de Sonora pues sí va a ser destinado al pago de pensiones del Isterión imagínate en plena emergencia sanitaria estamos hablando de una erogación de 511 millones de pesos que van a servir para pagar de pensiones a gente que ni viene al caso porque es la realidad ese dinero se necesita para la contingencia sanitaria también acomodándose un poquito el mismo gobierno de Sonora que es prista la gobernadora es Claudia Pavlovich se está acomodando y un poquito subiéndose a la ola diciendo que pues sí que les está cayendo ese dinero que la operación no es prioritaria pero pues que a quién le dan para que llore entonces uno de los corresponsales que tenemos en el concilio le preguntó directamente me envió el reporte y la gobernadora contestó que ese dinero va a servir en parte para los programas de seguridad pública de infraestructura hospitalaria y materiales médicos pues que quería que dijera hombre pues la gobernadora se tiene que poner un poquito a todo pero la realidad de las cosas es que esta noticia que ya está circulando profusamente ha causado mucha molestia en la opinión pública nacional porque cómo cómo se le ocurre a un presidente hacer una cosa como esta o sea esos 511 millones de pesos deberían destinarse a paliar las carencias que recibe el personal médico que está trabajando con las uñas o sea un cálculo muy convencional y hecho a mano alzada dice que con ese dinero se pudieron haber comprado 480 mil trajes de protección para los médicos enfermeros y personales de los hospitales que están atendiendo a los pacientes del COVID-19 o sea fíjate tú la 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 gran disparidad que existe en cuanto a las estrategias y si le puede llamar de esa manera del gobierno federal o sea yo creo que no se necesitan críticos al gobierno de López Obrador aunque le acerquen su micrófono y le acerquen su papel y una pluma él solo se desacredita es increíble que en medio de una situación en donde cada peso es importante se dedique de una manera tan estúpida y perdóname la expresión tal cantidad de dinero para satisfacer un capricho deportivo del presidente y todavía va por más porque así como compró el estadio Héctor Espino del Naranjero Hermosillo en esa ciudad de Sonora ya dijo que en sus planes está también comprar un estadio en Ciudad Obregón donde juegan los yaquis de Ciudad Obregón entonces parece que estamos viviendo en un mundo caquiano yo creo que si Kafka volviera a nacer y viera lo que está haciendo López Obrador se volvería a morir o sea no puede ser no puede ser aceptado por parte de la sociedad civil ni de la comunidad empresarial que sigue estando muy dormida en México no pueden aceptar este tipo de acciones o sea de alguna manera tiene que haber algún esquema de resistencia civil que ponga en su lugar a quienes están manejando de una manera tan lastimosa el dinero de todos los mexicanos ahora déjame y trato de entender la situación López Obrador a nombre del gobierno federal compra esos estadios pero los estadios son propiedad de quien y como se hace la transacción o sea el dinero va al gobierno de los estados automáticamente bueno mira entiendo que el estadio de los yaquis de Ciudad Obregón si pertenece a particulares de acuerdo pero el estadio de Hermosillo en donde juegan los naranqueros de esa ciudad en una liga de béisbol triple A que un poquito bajo de triple A que funciona en el invierno ese estadio si pertenece al gobierno de Sonora no así de los yaquis de Ciudad Obregón entonces el mecanismo es el gobierno desde el año pasado anunció que iba a fomentar el béisbol o sea lo increíble del asunto es que dijo que iba a dedicar mil millones de pesos a fomentar el béisbol mira personalmente a mí me encanta el béisbol yo soy un fanático de ese deporte y podría sentirme muy contento de que el presidente estuviera haciendo esto pero es una barbaridad que en medio de una economía devastada por los primeros 15 meses de gobierno de López Obrador y digo devastada por él porque él recibió aunque no nos puse aceptando yo no soy para nada partidario de los paristas ni de los paristas tú lo sabes yo le tiré con todo Peña Nieto todos sus errores y le tiré con todo Calderón y mi historia dice que le tiré con todo a Fox porque señalé sus errores o sea a mí nadie me puede identificar como que yo soy priamista como dicen muchos de los que me critican yo les tiré con todo pero es innegable los números son bien son bien duros el banco el banco el banco interamericano de desarrollo el banco mundial el mismo INEGI reconoce que Peña Nieto le entregó a López Obrador una economía con un crecimiento del 2.1 es cierto Calderón se le entregó a Peña Nieto con un 3.7 y vamos a pensar que hay 2.7 no sé si me explique Efra eso es ¿por qué? ¿por qué hablo? ¿por qué hablo de que la economía la está devastando López Obrador? pues porque a él que le tocó recibir un México con un crecimiento económico del 2% ponle tú ahorita lo llevan cero entonces en medio de esa debacle en medio de esa situación económica del país él anunció en el 2019 que iba a comprar dos estadios de béisbol para fomentar el deporte el problema es que ahora que se viene la pandemia cualquier persona en su sano juicio pudo haber dicho yo voy a suspender ese plan porque al final y al cabo no es prioritario y voy a dedicar ese dinero al sector salud para que ayude a los médicos a que compren sus equipos pero ve tú la sin razón de las acciones que está cometiendo o sea nadie lo está presionando para que compre ese estadio de verdad te lo digo la gente que tengo trabajando para mi agencia en el consejo me dice nadie le presionó él sale de moto propio y a decir señores yo me comprometí a comprar el estadio y ahí está la lana por eso y dónde está la carencia que se ha presentado por todos lados en el sentido de que los médicos mexicanos están batallando para poder hacer tu labor esa es mi respuesta Frank bastante elocuente a la situación plácido y lo que realmente hizo la gobernadora de Sonora pues fue para no meterse en problemas con pues sí porque porque se acomodó de alguna manera se acomodó dice bueno ya me cayeron 500 millones de pesos ¿qué puedo decir? no tuvo más remedio que decir que una parte de esa por ley tiene que ir para el pago de las pensiones del ISTE que no es obligatorio que lo haga independientemente de eso pues se monta el ola y dice pues si va a salir para los problemas de salud pero no señor o sea por encima de Sonora y que me perdonen los sonorenses está el país hay estados en donde hay más bronca del COVID-19 yo creo que si tuviéramos un verdadero líder que no lo tenemos estaría paren todo así como paró toda la industria que no es indispensable que paren eso o sea nadie lo está obligando ni le está metiendo una pistola en las costillas para que suelte 500 millones de pesos para un estadio de béisbol que para para acabar de fregar hombre ahorita ni es temporada para jugar al béisbol no hay ni temporada ni se puede hacer porque no no existen multitudes ahorita que sean permitidas un elefante blanco un elefante blanco plácido ahora lo que menciona la organización mundial de la salud de acuerdo al reporte que transmitimos con el permiso de la cadena Telemundo pues es realmente preocupante en el sentido de que México pues se nota no lo dicen pero se nota al decir que lleva liderazgo en contagios y muerte por COVID 19 y al hecho de que pues tenemos la vecindad cercana y compartimos mucho comercio muchas familias hay mucha gente que tiene familiares aquí y allá recíprocamente incluidos tanto tú como yo el hecho es que se podría decir que ya se le salió de las manos a López Obrador el control de la pandemia pues los números hablan por sí solos no es nada creíble que un país que arrancó tarde con las medidas de emergencia presente mejores números que quienes sí lo están haciendo a tiempo no es creíble ahí están los números tan dispares que existen de contagiados en su relación de pruebas aplicadas contagiados y padecimientos que presenta Tijuana contra los que presenta San Isidro y San Diego que están cruzando la frontera el subsecretario López-Catel cuando fue posicionado sobre ese tema salió con la barra basada para decir es que para eso existe un muro por eso pero el muro no contiene los padecimientos de esa manera porque existe un flujo natural de Estados Unidos hacia México en donde México no les está poniendo ninguna traba a los que vienen de Estados Unidos el muro existe en su mente existe en su mente porque mencionar que el muro es el causante de que California presente 10 veces más alto los indicadores que México es aberrante porque porque finalmente México tiene menos recursos para poder contener la epidemia entonces nadie se la cree es la realidad nadie le cree que esos números que están alegremente mencionando todas las mañanas desde el Palacio Nacional sean ciertos y tú lo has dicho hace un momento ya el mismo gobierno de Estados Unidos se está verificando con lupa o sea lo peor que puede venir a pasar es que nos vengan a hacer la tarea los gringos o sea que nos vengan a enseñar a contar porque los que tenemos nosotros al frente del gobierno parece ser que no saben contar o si saben contar y nos están engañando peor todavía sería lo último plácido que tuvieran que controlarnos después de que se hizo esa negociación en materia petrolera pues realmente tan favorable para los Estados Unidos y desfavorable para la economía mexicana que ahora nos tengan que aclarar las organizaciones internacionales y el mismo gobierno mexicano el número de contagiados y de muertos que hay por el coronavirus porque incluso escuché que hay quienes dicen que declaran grupos de muertos por neumonía y esto en realidad es así mi estimado Frank el cómo sería que nos vengan a hacer la plana o que nos vengan a corregir la plana pero pues es un hecho de que el gobierno federal mexicano se trae un relajo con este tema de la pandemia y te voy a dar en los últimos minutos que nos quedan voy a compartir con el auditorio la última regala por así decirlo del gobierno federal ayer en su reunión diaria el subsecretario López Gatell anunció en la fase 3 para Monterrey y su área metropolitana o sea él había dicho desde antes que la fase 3 iba a llegar por zonas dependiendo del nivel de gravedad de contagio entonces ayer ya hizo oficial que Monterrey en la área metropolitana ya estamos en fase 3 nomás que da la casualidad de que los municipios del área metropolitana de Monterrey estamos en fase 3 desde hace una semana o sea infórmese señor subsecretario López Gatell coordínese porque los estados los municipios le están llevando la delantera en el sentido de que al no de coordinación nacional pues es obvio que cada entidad va a tener que hacer lo que su sentido común le dicte entonces aquí estamos ante un ejemplo más de la descoordinación que existe en materia estratégica en un tema tan delicado como es la pandemia mi querido Frank verdaderamente que están prácticamente unidos el área metropolitana al centro de Monterrey por así decirlo o sea no hay una línea divisoria perfecta que permita poner el cordón sanitario y no sé bajo qué bases declaró ahora esa situación López Gatell bueno pues él lo está haciendo en base de los datos que tiene obviamente y yo también no sabía él no sabía que el área metropolitana de Monterrey ya estaba en base 3 entonces esto revela que no hay mando revela que no hay liderazgo revela que no tenemos ni presidente ni tenemos secretario de salud ni tenemos secretario de hacienda ni tenemos jefe de la oficina de la presidencia es un relajo o sea cada estado está haciendo lo que mejor le acomode mi querido Frank Plácido sácame de una duda he visto y he escuchado que a raíz de la pandemia pues todos los estados que están pidiendo pues esa elección para que el presidente reconozca que el pueblo se lo pide además existen rumores de que algunos han llegado al colmo de colmos de decir que prefieren adherirse a los estados unidos como está esa situación es un poco descabellado pero es cierto hay una versión en el sentido de que se quiere romper con el pacto federal y de ahí viene desde mi punto de vista es una versión un poco alucinada a lo mejor muchos mexicanos lo querrían hacer pero se está hablando de que los estados del norte de México se anexaran a los estados sureños de los estados unidos yo personalmente lo veo muy descabellado esa es la razón por la cual no lo he incluido en mis reportes pero pues eso te da una idea del nivel de descontento que existe a nivel nacional sobre el tema mi querido Frank no, incluso leí en una editorial un poco chusca de que los mismos miembros de las caravanas migrantes si habían pensado regresarse a sus países en Centroamérica por el problema del coronavirus ahora no lo quieren hacer porque como son gente tan ignorante piensan que a lo mejor esa posible unión a estados sureños de Estados Unidos los absorbe y ya prácticamente serían estarían dentro del territorio norteamericano bueno pues hay que hay que decirle la verdad es eso mira si si la salida del pacto federal fiscal que significa que los estados del norte ya no aporten el dinero en impuestos a la federación eso se ve muy remoto se ve como una posibilidad extremadamente difícil de que se contra pues obviamente que la separación de los estados del norte del territorio nacional todavía mucho más complicada yo yo la verdad no le veo ninguna posibilidad o sea no estamos en España no somos separatistas bajos vascos ni catalanes ni en Francia desgraciadamente el caso de México es muy muy diferente muy diferente entonces yo creo que si seamos realistas mi mensaje a los migrantes sería no se dan ilusiones no se dan ilusiones México va a seguir siendo México así como está desgraciadamente perdimos una gran extensión de nuestro terreno en el siglo 19 pero para qué volver atrás yo creo que las medidas de resistencia civil social y empresarial el caso de México van por el lado de pegarle al poder en donde más le duele y es el dinero si dejamos de pagar impuestos el gobierno no va a tener para sus programas clientelares yo creo que esa es la esa es la vía por ahí tiene que ser pues sí y analizando la historia así empezaron los problemas con la gente de San Antonio Texas cuando quisieron ya dejar de depender del gobierno de Antonio López de Santana sí pero eran otras realidades eran otros conceptos eran otras historias era otro escenario estamos en el siglo 21 y en el siglo 21 tenemos una pandemia frente de nosotros este puede ser más grave de lo que nos imaginamos si no tenemos liderazgo yo creo que ahorita el tema más que separarse es unirse yo más bien lo veo de esa manera y desde mi punto de vista la unidad nacional tiene que ser por el lado del dinero o sea vamos a presionar al gobierno en materia de no pago de impuestos para que se dé cuenta de la magnitud del rechazo que tiene y si lo hacemos de esa manera organizadamente entonces sí vamos a poner en caje al gobierno de López Obrador ¿cómo sigue el peso mi querido Plácido? dos minutos bueno hoy el peso hoy el peso amaneció en estos momentos se cotiza 21.40 por dólar son los activajos naturales de las monedas pero hay que decirlo bien claro Frank las cotizaciones de una moneda frente a otra y en este caso contra la referente mundial que es el dólar no dependen de las transacciones que se realizan dentro de cada país por ejemplo la paridad del peso frente al dólar no la determina el número de transacciones que se realizan en México sino las millones de transacciones entre las monedas que se realizan en el mundo y entonces ahí sí es bien importante señalar que desde ese punto de vista en particular una depreciación del peso frente al dólar es el producto de cómo nos ven en el mundo de cómo ve el mundo lo que está sucediendo en México si no hay liderazgo ya le bajaron a México el grado de inversión esto quiere decir que de nada va a servir que el gobierno se empecine en sus programas clientelares hacia adentro si no se conecta con el mundo exactamente plácido y pues es una parte lastimosa de la economía mexicana que tenemos que ver con una dirección para corregirla plácido ¿con qué quieres cerrar? bueno pues yo cerraría simplemente con el hecho de invitar a nuestro a nuestros radioescuchas en la medida de las posibilidades de cada uno ejerza la presión crítica que tiene que hacer sobre su gobierno nos escucha felizmente en muchos en muchos países porque si se pierde el espíritu crítico se pierde el país o sea no podemos tener gobiernos rodeados de colifeos o de ujieres que todo le celebran al presidente en turno tenemos que ser críticos y aguantar vara aguantar aguantar las aguantar los ataques aguantar las embestidas porque si no somos críticos no vamos a mejorar nunca no y totalmente de acuerdo y estando de vecinos con la primera potencia del mundo mucho más responsables tenemos que ser gracias plácido buenas noches buenas noches audiencia nos escuchamos mañana hasta entonces If you haven't heard about Anchor it is the easiest way to make your podcast let me explain it is free and you can do everywhere you have an internet connection from your cellular phone from your laptop or from your tablet it's free there is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or your computer irreverente charlas de la noche con plácido garza y francisco durán rosillo barato y francisco barato barato min madden